¡Muy buenas noches amigos! ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Tengo un programa para ustedes esta noche maravilloso. Porque estará aquí material de archivo para hacer un homenaje a uno de los más grandes científicos de nuestro país. Que tuve la oportunidad, la ocasión que tuvimos nuestro equipo de producción, mejor dicho, el deseo, la necesidad de hacer cosas que perduren a través del tiempo. Y en periodismo esto es fundamental. Porque lo que van a ver esta noche es un documento. Es algo más que un homenaje a un grande de la ciencia argentina. Cuando venía hacia esta realización periodística a llevar a cabo esto, venía pensando en mis comienzos. Hace unas horas pensaba en la Escuela Argentina de Periodismo. Aquella que dirigía a Américo Barrios. Aquella que me permitió conocer a Marta Di Mateo de Martínez. Profesora de letras. Enorme periodista que escribía en la prensa. Esa escuela de periodismo donde algunos de los profesores me decían, desde esta profesión romanito, se puede formar y también deformar. Y en mis comienzos hice un programa hace muchísimos años que se llamó Los Trabajadores y la Música. Los Trabajadores y la Música, fíjense ustedes. Después vinieron programas de espectáculos, casi escondidos bajo una terrible dictadura militar. Un programa que se llamó ¿Qué pasa este sábado? Donde acudían todos aquellos que estaban prohibidos. El Clare Stiebel, por ejemplo. Alguna vez, a uno de mis colaboradores, Jorge Abel Martín, alguien que sabía muchísimo, o tal vez el que más sabía sobre cine argentino, en 1977 se le ocurrió emitir un juicio crítico en relación a una decisión del censor Tato de esa época. Lo único que había hecho mi colaborador era destacar por qué no se había prohibido una película que era realmente una obra de arte. Fui llamado, yo el director y responsable de ese programa, por el militar que dirigía, el R2 Radio Argentina. Y el director, el antiguo director, Almanza, que había sido actor, que me decía al pibe, a mí, a mi socio Alberto Seguiría, a los pibes, me llama y me dice, ¿qué han hecho en tu programa? ¿Qué hicimos? Criticar una decisión del censor del gobierno Tato. Y entonces, tenés que decir que sos un pelotudo. ¿Pero a quién? Al militar que dirige la radio. Te quiere aplicar la ley de subversión. Yo no sabía de qué se trataba eso. Tenía como colaboradores a Oscar Gagnete Blasco, a Horacio Mazat, a Jorge Abel Martín, a Capo Bianco, a El Sordo Fernández, que escribía en La Razón sobre Voceo, a tantos otros, que no recuerdo, lo voy a mirar por ahí, amigos. Un programa que se quedaba, venía antes para verlo, Riverito. Riverito sabe de qué hablo. Y bueno, me vio este señor en su espacio. Digo todo esto para que vean cómo llego yo, a través de los años, perdón, mi equipo, a hacer programas distintos en la televisión argentina. Bueno, la cuestión que me salvé. Me salvé porque tuve que decirle a ese señor militar, que no sabía un carajo de radio, que yo no consideraba que había hecho nada malo, pero él me decía, le voy a aplicar la ley de subversión, si vuelve a ocurrir. Unos años después me di cuenta que salvé mi vida. Pero así comencé con esos programas. Después hice Alta Velocidad, siguiendo a Reutemann por todo el mundo. Yo fui el productor, el director, el conductor. Después hice Luna y Tango, un programa seis peleas por el título del mundo en el Luna Par. Después vinieron otro tipo de programas. Construcciones, claro, mi carrera de constructor de la escuela secundaria. Construcción del futuro. Y tantos programas, Encuentro del Saber, Educación en Magropecuaria, Alimento Vital, que usted lo está viendo en CN23 y Canal 21. Jorge Romano presenta, entre este, a muchísimos científicos. Para que quedaran. No solamente para que ustedes los conocieran y los reconocieran, sino para que ahora lo presento, lo presento porque está vivo. Es Alejandro Paradini, doctor en varias cosas. Profesor amado, querido, su esposa, que fue su pilar, una científica como él. Lo entrevisté en el 2008, dice la directora del programa Manuel Martínez. Acudió ella a nuestro material de archivo. Y nada mejor que hacer un homenaje a este hombre que se fue hace cuatro años, pero que está aquí con nosotros. siendo cuatro o cinco años, fue en el 2012, no, nada más que el año, un año, dos años nada más, dos años que se fue, menos de dos años. Se fue. Estos hombres se van. Está aquí con nosotros. Y mientras yo le hacía ese reportaje, les recuerdo que ustedes lo van a ver, fue uno de los cinco integrantes de haber hecho posible, porque era parte del equipo de Federico Leloar, para que Leloar, su equipo, lograse el premio Nobel, entre otras cosas. Paladín era de una enorme humildad. Y mientras le hacía este reportaje hace cuatro años, él estaba escribiendo este libro. Su vida científica. Días de ciencia. Él me cuenta, en esto que ustedes van a ver, que él está escribiendo esta obra, por pedido de sus discípulos, amigos. Señoras y señores, como dirían los grandes locutores de hace muchos años, tengo el honor, el placer, la alegría de presentarles, por si no lo conocieron, a uno de los más grandes científicos de tu país, mi país, nuestra patria, Alejandro Paladini. Adelante, amigo. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Alejandro Paladini. El doctor Paladini obtuvo el título de farmacéutico en 1940. En 1943 se recibió de bioquímico y siempre en la Universidad de Buenos Aires. En 1947 se doctoró en farmacia y bioquímica con medalla de oro y diploma de honor, recibiendo el premio Facultad de Ciencias Médicas a la Mejor Tesis Doctoral. Becado por la Fundación Campomar, realizó trabajos de investigación sobre química biológica bajo la dirección del doctor Luis Federico Leluar, en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires. Becado por la Fundación Rockefeller, trabajó en los Estados Unidos bajo la dirección de los doctores Lyman Craig, Samford Moore y William Stein. Ha tenido una intensa actividad docente desde el año 1954, siendo designado profesor emérito activo de la Universidad de Buenos Aires desde 1985. Es investigador superior emérito del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Es miembro de innumerables academias científicas de Argentina y del exterior, y ha recibido las más altas distinciones y premios que se otorgan en nuestro país por su labor profesional. Su enorme contribución a la ciencia se ve plasmada en la gran cantidad de publicaciones, conferencias y clases magistrales que ha realizado en su prolífera vida dedicada a la ciencia y a la docencia. Muchísimas gracias Fernanda, muchísimas gracias por venir doctor. Quédese sentado por favor. Le agradezco de todo corazón que se haya acercado a nuestros estudios, tenía unas pequeñas nanas, algunas cosas usted, porque es un joven que tiene nada más que 89 años. Doctor, en primer término, a mí es... para mí me llamó la atención que usted primero haya sido, como USEI, el que trata de ser farmacéutico, después bioquímico, después doctor en farmacia y bioquímica, medalla de oro, presenta una tesis doctoral que sorprende y que le dan a usted, bueno, el premio le dio facultad de ciencias médicas, pero un camino parecido al que transitó USEI, el suyo. Él fue farmacéutico primero, sí. Y siguió farmacia porque quería ganar un poco de plata, porque decía que le faltaba para estudiar. Él tenía que estudiar con una familia detrás de varias hermanas y parientes que los tenía que mantener a todos. Y hasta ahorraba el dinero del tranvía. Mire que en aquella época el tranvía costaba entre 5 y 10 centavos. Ahorraba yendo a caminar a la facultad. Y quería recibirse de algo rápido para poder ganar dinero. Siendo farmacéutico, estaba cerca de lo que él quería hacer, que era médico, y podía ir y trabajar y ganar un poco de dinero. Esa era la razón. Contada por él mismo, le voy a decir. Sí, usted habla como habla de nuestro primer premio Nobel de Medicina y también se dedica a usted, habiendo sido usted, también me llamó la atención, profesor de matemática, entre tantas cosas, ¿no? Claro, es cierto. Es cierto, es una cosa relativamente graciosa, porque yo siempre fui muy malo en matemáticas. En el colegio secundario, las únicas materias que fui examen, en la época en que uno se podía eximir, era matemáticas una de ellas, seguro. Lo que pasa es que no la entendía, esa es la verdad, como me la explicaban. Y ahí usted no resumió o no detectó un punto. Dice su relato que yo hice todas las cosas que hice y los títulos que obtuve en la Universidad de Buenos Aires. Y eso es una verdad no absoluta, porque cuando yo terminé de recibirme, cuando terminé de cumplir todos los requisitos para hacer farmacéuticos y empecé a estudiar bioquímica, me di cuenta que no sabía nada. No sabía nada de física, de química y de matemáticas, en serio. Entonces, dije, así no se puede estudiar química. Entonces, buscando y dándole vueltas al problema, terminé siendo alumno del profesorado secundario, al mismo tiempo que en la facultad. Entonces, cuando yo hice bioquímica, la mitad de mi tiempo era en la facultad. Y la otra mitad que necesitaba, la aplicaba en el profesorado secundario. La escuela de profesorado secundario fabrica profesores de química para las escuelas secundarias, o la fabricaba, no sé. Creo que sigue haciéndolo. Y era un excelente instituto. En aquel momento era un instituto que había sido fundado por hombres perlicados de la Argentina. Tuvimos muchos. Enfrente mío lo tengo a Sarmiento. Pero, qué sé yo, usted puede tomar el fundador de la Academia de Medicina, Arriba Davia, por ejemplo, en 1822. Y otros similares que tenían un gran respeto por la ciencia y por apoyar el desarrollo de la mente. Ustedes los científicos tienen algunas particularidades, por lo menos es lo que yo, en lo que me sorprende. En primer término, la humildad. En segundo lugar, esto de hablar siempre de los otros, de los demás. Esa admiración que suelen tener ustedes, que viven en la paz de los laboratorios, como diría Pasteur, pero siempre mirando, porque usted empezó comenzando, hablando de usted, escribe un libro sobre el Elohar. Y yo decía en la apertura, que también me llamó la atención, que el Elohar podía, el instituto, solamente pagarle a un becario. Y viene una mujer, dice, palabra del Elohar, según leí en el libro, hermosa, estudiante, y va usted. Usted, y el Elohar dice, un joven inteligente y laborioso. Por supuesto, con todo su currío, medalla de oro, doctor Ernesto, lo otro. Usted ya cuando va a trabajar con el Elohar, ¿había trabajado con Usai? No. Yo había trabajado... ¿Con Rosiñoli? Sí, Rosiñoli fue el padrino de mi tesis. Y él era profesor dentro del instituto de Usai. Y yo mi tesis la hice dentro del instituto. Por mi cuenta, pero dentro del instituto. Lo de la niña hermosa que competía conmigo, del Marlo cuenta, siempre cuando presenta algo que tiene que ver, o lo hacía cuando tiene que ver conmigo y mi actuación, de que él quedó muy impresionado con la chica bonita, que era compañera mía, por otra parte, de la facultad. Era bioquímica también. Pero termina esa frase, cuando la hace en público, diciendo, a pesar de eso me decidí por Palladini. Y creo que no me equivoqué. Eso lo dice también. Bueno, pobre esta chica ya murió. Doctor, usted sabe que los periodistas leemos mucho y no sabemos nada de nada, ¿no? Lo que saben son ustedes. Pero este tema de la participación suya en el descubrimiento de la uridina, el disfosfato glucosa, podríamos, es una irrespetuosidad y hacerlo en televisión, hablar un poquito sobre eso, que lo encontró entre otros a usted en este notable descubrimiento para el avance de la ciencia. Hay que hacer un pequeño raconto. Voy a tratar de que sea lo más breve posible. Por favor. Que generalmente los que hablamos así bajo pregunta no lo somos. El instituto, cuando yo ingresé a él, estaba trabajando sobre cómo funciona la glucosa en el cuerpo humano, digamos así, en los humanos. Y de eso se especializaban azúcares. De modo que se trató de estudiar de entrada la bioquímica de la lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche. Así es. Que está formado por dos azúcares más sencillos, que son uno glucosa y otro se llama galactosa. Hay una enfermedad en chicos que no toleran la leche porque no pueden metabolizar la galactosa, no la glucosa, lógicamente. Pero la galactosa. La galactosa no la pueden llevar adelante. Tienen un defecto enzimático de origen genético, lógicamente. Bueno, no sé si estaban pensando en eso cuando decidieron trabajar sobre la lactosa. Pero creo que el origen de eso proviene de Caputo, que fue uno de los colaboradores primeros de Usai. De Usai. Y del Elbar. Y del Elbar. Él es colobés, o en realidad es santafesino, pero su estudio los hizo en Córdoba. Y allí hizo una tesis sobre la lactosa, sobre el metabolismo de la lactosa. Y trasladó, digamos así, su interés por la lactosa al instituto cuando se unió a él. Que entró en el instituto, no existía el instituto, era el Elbar solamente, y trabajaba sobre la lactosa. O empezaron a trabajar. Bueno, así descubrieron cómo se... La lactosa, cómo se escinde en sus dos azúcares, la glucosa y la galactosa. Y se empezó a estudiar en eso. Ahí empecé yo a trabajar en el asunto. Se encontró que la lactosa, como le digo, se rompe o se separan sus dos azúcares, que esos dos azúcares, uno de ellos es la lactosa, que se transforma en el curso del metabolismo, en glucosa. La galactosa se transforma en glucosa. Estudiando ese paso, Elbar, yo era un pichón que escuchaba lo que hablaban los que sabían más, indudablemente, que ese era un estudio muy interesante. Y había dos etapas. Una etapa en la que la glucosa seguía para adelante, la parte de glucosa seguía para adelante en el metabolismo. Y la otra, la galactosa remanente, se transformaba en glucosa. Y además, la glucosa luego seguía su metabolismo habitual, que era bastante bien conocido en el mundo. Pero la galactosa no era conocida. Ahora, la galactosa, para transformarse en glucosa, lo que tiene que hacer es, en esa molécula, algo muy sencillo para ella, la galactosa y el organismo que la trata, es, los azúcares son una cadena de carbonos, seis carbonos, y todos tienen un hidrógeno y un oxígeno hidrógeno. Casi la fórmula del agua, pero con un hidrógeno menos. Bueno, la transformación de la galactosa en glucosa es simplemente tomar uno de esos carbonos, el número cuatro, y agarrar el hidroxilo, el OH que está acá, y ponerlo acá. Y el hidrógeno que está acá, ponerlo acá. Hacer esta inversión, simplemente. Haciendo esa inversión, lo que era galactosa, es glucosa ahora. Eso simplemente, eso se llama, técnicamente se llama una epimerización. Pero es el único cambio que hay que hacer. Entonces, todos los azúcares fundamentales tienen cambios así, muy sutiles, como se te cuestionó. Bueno, usted quería saber por qué estudiamos eso. El camino fue ese. El camino fue ese. El camino fue ese. En ese mecanismo de que la galactosa se transforma primero en glucosa, y luego la glucosa se transforma en las etapas siguientes que todos conocían en aquel momento, el cambio que se produce al transformarse la galactosa en glucosa requería un cofactor. Requería algo que nosotros notábamos que hacía algún cambio en el medio, pero no era ni galactosa, ni glucosa, ni sabíamos lo que era. Bueno, se puso a estudiar ese camino en particular y lo que salió de ese camino fue el UDPG, que nadie lo conocía hasta ese momento, y que apareció ahí como el factor fundamental para transformar la galactosa en glucosa. Bueno, hay otra coenzima más que es muy interesante, pero que nos llevaría muy lejos. Pero el UDPG, la transformación, el papel que tiene, Lelvar avanzó con sus colaboradores, avanzó hasta cierto punto, pero no pudo llegar a aclarar en profundidad el mecanismo de esas reacciones. ¿Sabe cuánto se tardó en saber ese mecanismo? 40 años a partir de ese momento. Hace muy poco tiempo que se ha aclarado cómo es que ese UDPG interviene en la transformación de un azúcar en otro azúcar. ¿Qué es ese cambio? Bueno, los eslabones, esas que conforman la cadena del científico. Uno solo, el 4. Bueno, pero ese es el UDPG. Y me gustó que usted hablara en tiempo presente sobre algunos científicos que no están, pero están. Ustedes no mueren. Ustedes no cambian de canal. para escuchar, para informarnos, para formarnos sobre la opinión de este gran científico, Paladini, sobre qué opina él, le vamos a preguntar después, sobre los jóvenes, la educación, la ciencia. No tengo alternativa. Si no lo aprovecho, el público diría, ¿y este periodista? ¿Para qué está? ¿Por qué no lo aprovecha mucho? Yo estoy hambre y hay que embalsamarlo. ¿Por qué no lo aprovecha? Yo lo voy a tratar de aprovechar lo mejor que puedo y lo que sé. ¿Usted me va a ayudar? Yo voy a hacer lo posible por atender al desafío. Bueno. Pero eso no es mi fuerte. Es mi vida, en realidad. Nada menos. Lo que le voy a contar es más o menos lo poco que he hecho en balance. Porque cuando uno hace un balance, por más que sea de casi 100 años, uno se queda medio insatisfecho porque quisiera haber hecho más. Coto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Coto es más que supermercados. Es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco. Ahora, conocenos vos. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar. Apart Hotel y Spa Congreso. 71 amplios departamentos totalmente equipados esperan al visitante para que se sienta como en su casa. www.apartcongreso.com.ar Plaza Asturias, la mejor comida española en Buenos Aires. Un punto gastronómico con sello propio en la ciudad. Avenida de Mayo 1199. Unión Docentes Argentinos UDA desde 1954 acompañando la educación del presente y el futuro del país. www.sindicatouda.com.ar Marisa, fábrica de pastas, restaurante, parrilla, comida para llevar, los platos más deliciosos, la mejor atención y calidad, sabores únicos. Marisa lo espera en Chiosa y de la Reducción. San Bernardo, Partido de la Costa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saben ustedes que he desarrollado mi labor en Radio Río Arabia, continental, mundo, Belgrano, espléndi, colonia, nacional, por casi todos míos. El orgullo que siento de haber hecho este tipo de notas que ustedes han podido apreciar. No lo puedo evitar. Cortito, les digo, ojeando días de ciencia de Alejandro Paradini, autobiografía de este profesor de farmacia y bioquímica de la UBA. Hay una fotografía que le voy a pedir al director que después se haga ver en primer plano al que él no hace referencia. Él dice, está con el bar, con Caputo, con Cardini, con Truco. Están trabajando y para él está sentado en un cajón de frutas, en un cajón, pero sin darle ninguna importancia. La humildad, la laboriosidad, la pasión, la inteligencia de estos hombres. ¿Seguimos? Seguimos con la nota prometida, material de archivo, homenaje a un científico aún grande. Tengo la oportunidad, la alegría profesional. No creo mucho en la suerte, pero si ustedes quieren la suerte, está en nuestros estudios, si recién nos toma, uno de los grandes científicos argentinos. que escribió este libro. Señor director, por favor, aquí estamos. Le Loire. Una mente brillante. Claro, el doctor fue el primer becario de Le Loire. Fue elegido, como dijimos en la apertura del programa, entre una chica bonita, muy inteligente y un joven, como lo calificó, Le Loire a Palladini, inteligente, laborioso, y dijo algo más. Ingenioso y práctico. Antes de ingresar un poquito en su vida, porque esto me quedó anteriormente, en el bloque anteriormente, esto de el ingenio, la practicidad, evidentemente, desde el punto de vista de Le Loire, es o ha sido importante en la vida de las ciencias. ¿Cómo lo ve usted? Lo que pasa es que si cambia mi nombre y pone Le Loire, y no es Le Loire el que habla, sino otro, dice lo mismo. Él tenía esas características. De modo que teníamos una simpatía, digamos, de conducta y de estructura. A él le gustaba mucho hacer, era muy buen dibujante, por ejemplo, de cosas inmediatas. Hay algunas en el libro. Y, por ejemplo, en el libro está descrito, porque quise ponerlo para que lo conocieran, sobre todo los jóvenes, que él fue el que creó un aparato que era muy útil para los bioquímicos. Para los bioquímicos de aquella época, no se olvide que estamos en el 47, en el 50, por ahí más o menos. No había lo que ahora es muy común en todas partes, que son unos aparatitos chiquitos que juntan fracciones de líquido que salen de una columna. Bueno, esa es una tarea que están todos los laboratorios modernos. Y nosotros no teníamos ese aparatito, que cada tantos segundos o cada tantos minutos o cada tantos centímetros cúbicos que salían, cambiaba de tubo y ponía otro automáticamente. Y él fabricó uno que lo llamó el ferrocarril, el ferrocarril que era otro becario, que recibía o fraccionaba líquido que salía de una columna que colgaba del techo, por ejemplo, porque era para preparar cosas. Y ese lo había hecho el Elohar y lo había hecho con un mecano de su de su niñez. Ah, el mecano, famoso mecano. El famoso mecano. Antiguo y... Claro, bueno, con ese famoso mecano hizo un riel y ahí le puso un carrito y ese carrito se movía porque estaba tirado por una cuerda con un peso del otro lado. Fíjense qué cosa absolutamente sencilla. Todo eso estaba contra una pared y abajo había frascos de esos que se pone agua en la heladera. Son frascos chatos. Bueno, eso funcionó durante mucho tiempo y sirvió para preparar el UDPG, por ejemplo. Y me hace enseñas porque otra fotografía. ¿Qué es esto, doctor? Eso es cuando volví de mi segundo posgrado. Mi primer posgrado es el que hice con Elohar. Después me fui a Estados Unidos con una beca de la Fundación Rockefeller a trabajar con Craig que ustedes lo mencionaron. Y él es el inventor de esa máquina que está ahí que permite separar sustancias por medio de su reparto entre dos líquidos que no se mezclan. Ese es el fundamento de la historia. Con una maquinita como esa casi idéntica a esa en Estados Unidos cuando yo estaba en la American Saenamid que es una compañía muy importante habían aislado el ACTH en esa maquinita. Doctor, usted nace en nuestro país ¿en qué lugar de la Argentina? en Buenos Aires cerca de la cancha de ferro ¿Papá o mamá cómo se llamaban? Mi padre yo me llamo igual que mi padre el segundo nombre de mi padre era Diego el mío es Constantino él estaba tenía una ¿y mamá? un antojo por los nombres pomposos Alejandro y Constantino mi madre se llamaba María Julia Binotto ella era piamontesa no era argentina había venido joven acá pero grande y se quedó ¿y su padre y arquitecto en la práctica? no había recibido el título por ejemplo él es el responsable de la forma que tiene el cabaná ¿y usted? porque él trabajaba en el estudio de Sánchez Lagos y de la Torre que fueron los que construyeron y él era el principal digamos especialista en arquitectura de modo que en casa teníamos una maqueta de todo el edificio hecho en yeso ¿qué me dice usted? una especie de le corvú le corvú le corvucía no era arquitecto claro era así por decisión personal de gusto ¿tiene hermanos usted? no no, no tenía único hijo único hijo o sea que era yo era era sí, él me consideraba lo mejor que había hecho en su vida este cosa que no sé si es cierto pero no sé si es real ¿no? que cierto él lo dijo así pero él lo vio doctor en farmacia bioquímica sí, sí, sí él fue muy joven pero no tan joven como para que no me pudiera ver este iniciar una carrera con ciertas probabilidades ¿dónde hizo la escuela primaria? ¿recuerda? la escuela primaria la hice en en Buenos Aires lógicamente en varias escuelas en varias escuelas una este este a una de las sedas pero no me acuerdo la que corta creo que es este Junín o la facultad de farmacia mire que predestinación ¿qué cosa no? allí había una escuela este yo estaba demorado lógicamente de mi maestra ya sea muy joven este bueno después de ese de ese colegio fui a otro en la calle Anchorena ¿y la enseñanza media? ¿la enseñanza secundaria? en el colegio nacional belgrano el colegio nacional belgrano sí que era en la calle Anchorena y Santa Fe ¿y tiene algún recuerdo de algún profesor que lo haya impresionado? hay un profesor que me impresionó en primer año el profesor de castellano ¿qué me dice? que nos llevaba al frente y a mí se me caían los pantalones cuando me ponían en un aprieto y yo siempre así así me lo subía entonces él me tomaba el pelo a ver Paladini pase al frente y así bueno pero comentándome mis gustos literarios de aquella época descubrió que me gustaba me gustaba Julio Verne Julio Verne y con ese con ese gusto por Julio Verne y sobre todo una novela de Julio Verne que se llamaba La isla misteriosa La isla misteriosa tiene el atractivo para una persona que le gustaba la ciencia en potencia porque yo era muy joven todavía es que son unos náufragos en una isla desierta y tienen que fabricarse de todo y hay un ingeniero entre ellos y ese ingeniero fabrica de todo y yo entusiasmadísimo por aprender cómo se preparaba hierro en unos hornos primitivos y cómo se creó con un granito de trigo que le había quedado en el bolsillo a un joven que alimentaba palomas indicaba cómo pudo cultivar un granito de trigo y de eso multiplicarlo y finalmente obtuvieron pan bueno todas esas cosas se las conté a ese profesor y el profesor en compensación con eso me regaló un libro de Ramón y Cajal el primer premio Nobel español que era muy protector y muy entusiasta porque los jóvenes hicieron ciencia el profesor en cuestión se llamaba José María Moner Sanz no estoy seguro de que si era José María pero era Moner Sanz el padre de ese abogado que se ha hecho tan famoso tan famoso encarando problemas muy candentes de la realidad nuestra bueno y entonces la facultad de medicina en la Universidad de Buenos Aires en la Universidad de Buenos Aires que en aquel momento se llamaba Facultad de Ciencias Médicas no de Ciencias Médicas pero era porque tenía tres escuelas adentro odontología farmacia y medicina y en farmacia y en bioquímica ¿quién era su referente su ídolo o aquel que usted admiraba tal vez en esos tiempos? uno siempre admira y quizás hasta tiene una negativa considerarlo a alguna persona sin mayor apoyo racional quizás ¿no? yo no tenía mucha mucho apego por todo eso lo describo en un libro que es la continuación de ese y que es mi autobiografía que estoy escribiendo ahora espero terminar no lo va a terminar y me lo va a hacer me lo va a me lo va a mire tengo este libro que me lo va a tener este libro que ha escrito usted sobre el bar que espero que me lo dedique con mucho gusto me lo va a dedicar con mucho gusto entonces es muy importante que en estos poquitos minutos que nos quedan que usted doctor nos dé una opinión su opinión sobre el estado de la educación de la ciencia y de la tecnología y de la investigación hoy en la Argentina de la ciencia puedo hablar un poco con un poco más de autoridad digamos así por conocer el tema y haber estado dentro del sistema más de 50 años un poquito más este pero de los otros me siento más más débil para contestarle pienso que cuando usted me pregunta sobre la educación de los jóvenes que es a ellos que está destinada yo pienso en mis nietos inmediatamente que están haciendo mis nietos en este momento y bueno hacen cosas que a mí me gustaría que no las hicieran y hacen otras que sí uno de ellos no voy a decir el sexo porque tengo dos tengo más de dos bueno y los hijos de ellos además se dedican a cosas que no que no me parecen productivas están perdiendo un poco el tiempo en cambio otros del mismo grupo hermanos están haciendo cosas positivas están leyendo los clásicos por ejemplo me sorprende a mí tremendamente porque me ponen aprietos todo el tiempo ¿no? de modo que existe existe la potencialidad acá tenemos la potencialidad que es lo que siempre se dice somos muy capaces de esto de lo otro los concursos que usted mencionó de medallas de oro de matemática me han sorprendido porque revelan un estado de cosas que uno desde afuera acá lo critica todo el tiempo ¿no? porque los chicos están con los juegos o están perdiendo el tiempo bailando en lugares impropios o cosas por el estilo de modo que tenemos una gran diversidad de aproximación es hacer un hombre culto sin embargo se motivan cuando leen cuando algunos de ellos han leído partes que son accesibles a todo el mundo se han sorprendido y se han encontrado me han hecho preguntas digamos la primera respuesta que la profesora lo debe saber muy bien es cuando el alumno pregunta por eso las preguntas más complicadas las hacen los chicos en la escuela primaria porque le preguntan cosas rebásicas que ellos no entienden y nuestro papel es hacerle accesible ese mundo al chico ¿no es cierto? la ciencia doctor porque me quedan dos minutos y una irrespetuosidad pero quedan dos minutos bueno la ciencia ¿cómo está la ciencia hoy? ¿cómo está la ciencia hoy? hay una esperanza que quiero señalar y que la quiero ratificar públicamente y es la evolución del CONICET por primera vez en muchos años el CONICET no ha cambiado a pesar de que cambió el gobierno eso para mí es una pica en Flandes digamos así ¿y el Ministerio de Ciencia y Tecnología? ¿eso se abrió una ventana a la esperanza doctor? ¿entonces? ¿se abrió la ventanita a la esperanza? yo creo que sí yo creo que sí lo que pasa es que transformar eso en una realidad es muy difícil es muy caro y requiere continuidad el problema grave que tenemos en este país es la falta de continuidad por ejemplo yo le preguntaría al Ministro de Ciencia que lo conozco muy bien que estuvo acá en el programa el tema del genoma guano un chico muy inteligente Barañao Lino Barañao bueno el proyecto del lugar que va a tener el Coniceti ya es una gran historia que va a ocurrir cerca de acá ¿no es cierto? en lo que eran las bodegas ¿geol era? sí bueno dentro de ese de ese contexto de cosas que hay ahí cuando lo leí en el diario leí que van a ser un museo y ahí me puse un poco tembloroso hacer un museo no es una cosa de abrir habilitar un espacio y poner este perdón esto está muy bien como entorno es para los jóvenes es para los jóvenes pero no no es solamente mostrar cosas hay que un museo es una cosa viva para decir digo esto y paro ahí lo que yo quiero saber es si a programar bastante importante el museo que no hay ninguno de ciencia que funcione acá este se pensó en el presupuesto de ese museo se pensó cómo se va a hacer se pensó que un museo tiene que estar poblado por científicos tiene que tener laboratorios para poder poner todas las cosas que quiere mostrar en condiciones de que la gente los vea y funcionen yo tengo un aparato que es único en el mundo que me lo enseñó a manejar el doctor Cray que me lo mencionaron ustedes en el instituto Rockefeller ese aparato es una maravilla de vidrio de trabajo en vidrio ya no se usa en ciencia pero tiene una trayectoria gloriosa en la ciencia le dije hace un rato que con esa máquina que yo estaba manejando eso es la máquina pero yo tenía una de mil tubos que ocupa todo un espacio como este y esa máquina permitió aislar el ACTH probar la penicilina saber qué fórmula tenía etcétera se nos fue el tiempo y quiero terminar con alguien dijo hay que reemplazar el yo por el nosotros seguramente viendo que el Elohar cuando le dieron el premio Nobel el cheque vi una fotografía que usted incluye aquí estaba usted entre sus discípulos y lo simulaba cortarlo no cortó no lo cortó en varios pedacitos entregándole a cada uno de ellos lo hizo con una gran seriedad a ver la foto esta es la foto aquí estamos nos vamos con esta foto aquí estamos y allá en el borde en el borde que está cortada a ver si la foto porque el último de anteojos es el doctor Paladini este señor es el doctor Paladini el que ustedes ven que está con nosotros y que este tema y aquí lo ven en el lugar cortando el cheque del Nobel del Nobel o Nobel no era el cheque del Nobel no era pero era un premio compensatorio un premio compensatorio y lo cortaba en varios pedacitos bueno el significado extraordinario que tiene eso lo cortó para hacer un chiste porque dentro del sobre habría cuatro cheques doblados cámara argentina de empresarios mineros por una minería limpia segura y sustentable estatus la mejor comida típica del Perú en Buenos Aires estatus Virrey Ceballos 178 taller mecánico Osvaldo reparación integral de automóviles taller Osvaldo su mecánico de confianza Hotel Milán en el corazón de Buenos Aires rodeado de restaurantes cafés y teatros Hotel Milán le ofrece 60 habitaciones y departamentos combinados con la mejor atención Hotel Milán su lugar en Buenos Aires a pocos metros de avenida corrientes Brown SRL empresa de transporte modernas unidades doble piso el máximo confort el mejor servicio a bordo climatización seguridad en cada viaje en San Bernardo Hotel Divino Royal ambiente de calidez excelencia y buena atención para compartir en familia amigos o en pareja a su regreso no dudará en recomendarnos se convertirá en el anfitrión perfecto para su estadía haciéndolo sentir como en su casa en Mar de Ajó restaurant Don Sancho los mejores platos de la costa deliciosos pescados y mariscos las mejores carnes de exportación variedad en pastas caseras comida para llevar abierto todo el año Don Sancho Decel el fabricante argentino de los mejores estuches para todo tipo de productos electrónicos portátiles le obsequia a los jóvenes finalistas de Elemento Vital fundas para proteger sus tablets porque en Decel cuidamos tu mundo medallas y barra calidad en pins llaveros medallas platos plaquetas grabados matrices y artículos publicitarios en general www.medallasibarra.com.ar Muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias muchas gracias estoy seguro que están disfrutando en la cama o en el living o en la cocina no se deje arrastrar por las cosas malas que nos lastiman cada día hay una sociedad oculta como diría o como dijo mi amigo Jaime Barilco que tal vez es mayoría esa mayoría de la que usted señor usted señora usted jovencito ustedes niños forman parte ocurre que la corrupción y otras ervas nos hacen tanto daño la inseguridad tantas cosas tengo que presentar al doctor Alejandro Ramos el doctor Alejandro Ramos fue intendente donde si de Granadero Baigorria Santa Fe imagínense ustedes el orgullo que tiene este querido amigo Alejandro Ramos actual secretario de transporte de la nación cuando vio que de su pueblo del rinconcito que lo vio nacer apareció esta chica ganadora de la competencia latinoamericana de agua energía ambiente y minería y él sobre esto quiere decir algunas cosas y nosotros queremos además profundizar el avance en el tema del transporte en Argentina lo vamos a hacer en otros programas seguramente aquí vivo en nuestros canales y sobre la problemática que este periodista modesta modestia aparte viene tratando hace muchísimos años ¿cuál es Jorge? bueno la muerte de 20 o 30 personas por día por lo que se califica accidente de tránsito y yo sostengo que en su gran mayoría son suicidios y homicidios suicidios porque cuando soy peatón cruzo la mitad de cuadra y homicidia homicidio hago cometo homicidio cuando manejo y no pongo el auto en la esquina 20 como lo marca la ley porque no respeto la senda peatonal para que el peatón pase porque desarrollo mayores velocidades que las permitidas bueno eso es para otro programa ahora te escucho Alejandro Ramos querido amigo atención país en los últimos 10 años diversos sectores han experimentado un crecimiento exponencial merced a una directiva clara del gobierno nacional el actual secretario de transporte de la nación y ex intendente de granadero baigorria santa fe el doctor Alejandro Ramos habla sobre las obras de agua y saneamiento en su ciudad de origen y el emplazamiento de grandes empresas en la zona la verdad que con un fuerte trabajo de gestión y de apoyo del gobierno nacional hoy nuestra ciudad está trabajando si Dios quiere ya para fines del 2015 poder lograr la cloaca y ya hemos logrado el agua potable para todos los baigorrienses sí pero ya te decía del 3% que teníamos hemos hecho un salto de calidad en la calidad en la vida de nuestra gente pero sí lo que tiene el denominador común de baigorria es que se ha trabajado muy fuerte en obras de infraestructura agua saneamiento y energía y gas natural lo que genera un contexto muy propicio para la inversión del sector privado Gernadero Baigorria ha trabajado mucho en la erradicación de empresas que generen trabajo y que obviamente generen mejores condiciones para nuestra gente de ahí la importancia de la empresa Michelin y de Bona que se han instalado hoy con 14 operarios que tiene una capacidad una inversión de 26 millones de pesos ahí cerca en la zona oeste de nuestra ciudad sobre autopista que une Rosario con Santa Fe bueno les decía una inversión de 14 de 26 millones de pesos que hoy va a tener una capacidad de recapado con última tecnología como nos explicaban las autoridades de la empresa de 14.000 neumáticos asimismo trató el tema del tendido y mejoramiento de la red ferroviaria el nivel de avance y de trabajo ya uno puede ver en la cantidad de los trabajadores el armado de todo el tendido de vías a los costados la verdad que hay un trabajo importante un gran nivel de están con mucho acopio los obradores y ya por suerte esto que se proyectó en papeles que se terminaron los trámites administrativos y toda la burocracia que requiere esta obra tan importante lo lindo de ya poder ir a los obradores y ver como esto se traduce en mayor actividad económica para las ciudades que tienen la suerte de ser atravesadas por la red estamos hablando de una inversión histórica en el área metropolitana de Buenos Aires con una mejora sustancial en la capacidad en la ampliación de material rodante y obviamente en las condiciones tanto de las estaciones como el nuevo material rodante con tecnología de última generación ya como lo ha mostrado el ministro cuando ya llegó a la primera formación para que va a ingresar a la línea de Sarmiento y ahí también como obras trascendentes hablábamos recién de Buenos Aires Rosario también es poner en valor la obra de Buenos Aires Mar del Plata que estamos haciendo obras de renovación para permitir un servicio como se merecen los pasajeros de ahí estas obras van a generar a Mar del Plata una mejora sustancial en abreviar los plazos de tiempo y obviamente en las condiciones que se estaba viajando ya con el nuevo material además el doctor Ramos envía un mensaje a Karen Melisa Schuller la reciente campeona de nuestro ciclo Elemento Vital más allá de ser un hombre de la región y sé que también porque lo lindo es que hoy ha logrado este resultado tan exitoso para ella pero también es saber que ahí estuvo el municipio de la el municipio de la de la estuvo acompañando también a la familia para que ella pudiese estar y creo que lo lindo es eso estar desde el principio con los jóvenes después independientemente de los resultados pero sí creo que eso es lo que me da la tranquilidad y la alegría que hay primero un plan nacional y sin dudas un gobierno local que está trabajando para aquellos chicos curiosos que tengan la intención de mejorar sus condiciones a través de la curiosidad y del conocimiento el Estado Municipal haya acompañado y que sin dudas obviamente los resultados la acompañen es el doble de alegría obras que mejoran la calidad de vida de la gente y apoyo a los jóvenes pilares de una política que alimenta el crecimiento de la Argentina super cemento más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país a 50 metros del congreso sobre la avenida Rivadavia hotel uno buenos aires suites brinda a sus clientes bienestar y satisfacción durante su estancia otoyo un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española ubicado en Belgrano 1825 en el barrio de congreso es un lugar que alberga un pedacito de España un restaurante para ir y volver La Magistral fábrica de pastas artesanales La Magistral Avenida La Plata 434 pedidos al 4958 2009 Mulechería comidas rápidas para jóvenes y familias hamburguesas sándwich ensaladas y waffles un viaje a los años 50 una experiencia mágica Mulechería muchísimas gracias por estar con nosotros hay una frase que entiendo es importante tener en cuenta dicha por este científico notable quisiera haber hecho más dijo Alejandro Paladini en este libro Días de Ciencia su autobiografía hay una foto que creo que quiero que la miren atentamente él dice mi padre mi padre me consideraba su mejor obra y hay una cabeza el escultor del padre aprecienla tuvo el amor de su madre y su padre dos educadores notables necesarios como suelo decir imprescindibles insustituibles que pareciera hoy en la sociedad argentina haberse borrado bueno quiero terminar el programa de hoy con esta Bernardo Bernardo José despidiendo a uno de sus discípulos a Oscar Orías en la apertura de las palabras que expresó dijo los pueblos los pueblos más primitivos solo admiran a los guerreros políticos atletas o actores en un grado más avanzado se ufanan ya de sus artistas o poetas pero solo cuando la evolución cultural es más avanzada surgen y son admirados los pensadores filósofos filósofos y hombres de ciencia nuestro primer premio nobel les prometo seguir en la construcción del hombre acercando en lo posible personalidades que justifican mejor que nadie la existencia en este mundo que tengan muy buenos sueños nos reencontramos el lunes once y media de la noche sabe que lo estoy esperando chao no 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 Gracias por ver el video.